Juan José Carlin, presidente del Museo Juan Manuel Fangio, Juancito, un gusto verlos por acá y bueno, contamos un poquito el motivo, creo que tiene un lugar mejor en la Ciudad de Buenos Aires el monumento a Juan Manuel, Juan José. Sí, por supuesto, como dije recién en la nota, tuve un acontecimiento con un periodista amigo y me dijo que estaba muy solito Juan Manuel Fangio. Qué linda frase, estaba muy solito. Muy solito se había ido a las oficinas de Mercedes Benz, entonces bueno, vimos varias opciones junto con el Paseo Fangio y la Fundación Fangio y decidimos a ver si podíamos ponerlo acá y gracias a la legislatura del gobierno de la ciudad pudimos lograrlo, o sea, seguramente Juan debe estar muy contento que todos juntos estamos trabajando para que mantener viva la que se llama de Juan Manuel Fangio, de los valores de Juan Manuel Fangio, así que, y también con los muchachos, con los hijos, así que muy contento por todo esto, muy contento. Juan, es un lugar más cercano para la gente, estamos a, no sé, 100, 150 metros de Viroalcó, también ubicados, mejor ubicados en Palermo, ¿no? Es uno de los lugares más bonitos que tiene la Ciudad de Buenos Aires por el punto de vista del Paseo y es muy emblemático desde el punto de vista de que el viejo corrió acá en 1948. Seguro, por acá transitó, por aquí estuvo la presencia en tiempos donde se soñaba, ¿no? Con el autobolismo internacional, después vinieron su paso a Europa, sus campeonatos mundiales, ¿no? Exactamente, fue por un año y estuvo 10 y vino con 5 campeonatos del mundo y un son campeonatos. Este mismo monumento está en Montecarlo, lo hemos visto, en Jorulí también lo hemos visto. Está en Donington, estaba en Puerto Madero, por supuesto, en Barcelona, en Monza y en Stuber, hacia el Museo de Stuber de Mercedes, no va a tener la gente más a mano ahora, ¿no? Y esto es bueno porque se puede sentar y sacarse fotos, se puede romper, nada de eso. Un escultor de Rosa Bate, un español extraordinario. Esa 3 toneladas ahí. Mirá. Es una escala 1 a 1. Nos felicitamos por mantener viva la llama, ¿no? Por mantener en el recuerdo con las nuevas generaciones la presencia de Juan Manuel, que nos hace muy bien a todos los que estamos vinculados en el autobolismo. Ustedes también están haciendo el esfuerzo grande de mantener viva la llama de Juan Manuel Fangio, como muchos periodistas más. Ustedes se destacan campeones. Gracias, Juan José. Juancito, un gusto. Coincido plenamente con las palabras de Juan José, porque realmente sin ustedes no hay difusión. Y si no hay difusión, no hay recuerdo. Aquí está Juan Manuel Fangio, en los bosques de Palermo, un lugar merecidísimo. Gracias. 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 Gracias.